A menudo me recuerdas a alguien Mi sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me devora la impaciencia por cantar con maná Vivirse en aire A menudo me recuerda a alguien Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría Quieres un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo Siento que puedo Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría rubar tu corazón Me encantaría rubar tu corazón Me encantaría Como quisiera Un ave volar un ave volar sin alas Como quisiera poder vivir sin ti Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera poder vivir sin ti Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera guardarte en un cajón Como quisiera borrarte de un sufrido Me encantaría mandar esta canción Miguel Ríos